Por supuesto, yo creo que sí, pues el jugador es un emblema de este equipo y es el jugador que tiene más cartel, yo ya no solo a nivel de España, a nivel de Europa, es un jugador con una proyección, es que hablamos de Camacho que lleva en el Málago un montón de años y parece que tiene 30 años. Tiene 24, ¿no? Va a cumplir 26. O sea, que estamos hablando de un jugador en el mejor momento y tanto Bellicer como yo sabemos que 26, 27 años es la mejor edad, que uno puede tener para jugar al fútbol y Camacho ahora mismo está en un momento con las lecciones ya superadas, lo ha notado el Málaga, lo sabe toda España menos del Bosque, que es un jugador clave en cualquier equipo y yo creo que recuperar el 100%, hay opciones de ganarle mucho más dinero, por supuesto. Pues sí, yo tampoco te quiero meter en un barro, porque son cuestiones de… Es cuestión del club, ¿no? La verdad, indudablemente Camacho es el cabecero del equipo, ¿no? Sobre todo en la posición que ocupa. Normalmente es un jugador y yo creo que ahí la decisión del club es… Siempre sabemos que el fútbol, más allá de ediciones deportivas, no es tan fácil como desde fuera pueda parecer, ¿no? Pero creo que lo que tiene que hacer el club está claro de que Camacho es un jugador muy importante para el Málaga y yo creo que está demostrado que ha venido junto con la recuperación del Málaga con la vuelta de Camacho a su mejor nivel. Los números son muy claros. Otra cosa es que el Málaga esté en condiciones de hacer un pago, cómo serían esas condiciones de pago, si tienen que ser todo en casa, si no, qué plazos hay… O sea, esos contratos siempre suelen tener mucha letra pequeña, pero si nosotros estamos hablando aquí que 12 millones es muy poco por Camacho y el Málaga solo tiene el 55%, estamos hablando de 6 millones y algo. Más 6 millones que tendrían que pagar, serían 12, ¿no? O sea, si creemos que vale más, las cuentas salen clarísimas. Evidentemente sería rentable pagar esos 6 millones porque si luego lo vendes por 15, ingresas 9 y no los 6 y pico que… La palabra líder, a todos nos gustaría ser líder, pero no puede ser cualquier líder y él es un líder, lo ha demostrado. Entonces, además tiene la edad y además parece que lleva, parece que tenga 30 años, ¿no? Y en verdad tiene 26 años, parece que tenga 30 años porque ya lleva muchos años en la élite, ¿no? Y indudablemente es un jugador que, como te digo, es muy importante, pero te vuelvo a decir, yo creo que siempre en las negociaciones o cuando hay un tema de traspasos depende también el jugador, el club, la letra pequeña, todo. Y al final tiene que haber unido todo, ¿no? Una gestión completa de todo para luego tomar una decisión que, probablemente, muchas veces los que están fuera no sabemos cómo. Hombre, Formelaz es un ejemplo. Además, en el equipo hay compañeros suyos. Además, en el año pasado hay gente que ha repetido en el torneo del MIG y que ha jugado con él, ¿no? Y al final yo creo que es el ejemplo, el ejemplo a seguir de todos los chicos, ¿no? De un jugador, sobre todo, que además de ser buen futbolista, ser profesional, se ve que es un chico que está centrado en lo que es en su profesión, ¿no? ¿Qué tiene mucho hambre? Hombre, el hambre es esencial. El hambre en el fútbol es esencial y la humildad y el ser autocrítico en uno mismo también es muy importante porque realmente siempre cuando, además sobre todo ahora, ¿no? A los chicos cuando hacen un gol espectacular viene todo el mundo, ¡oh, qué golazo! Pero luego está el día a día, ¿no? Yo siempre les digo una cosa, lo más importante es estar sano para poder entrenar, para poder estar a disposición, porque cuando estás lesionado es lo peor, ¿no?